Por un buen nuevo comienzo, por un nuevo amanecer Por un buen nuevo comienzo, por un bello amanecer Hay nuevo comienzo, nuevo comienzo, por un buen nuevo comienzo, por un nuevo amanecer Por un buen nuevo comienzo, por un nuevo amanecer Por un buen nuevo comienzo, por un bello amanecer ¡Ay! Nuevo comienzo, nuevo comienzo Por un buen nuevo comienzo, por un nuevo amanecer Tus arrugas son el mapa del amor que llevas dentro Muchos años compartiendo, muchos años construyendo Eres mi mejor maestro, eres mi amigo, eres mi guía Iluminas el futuro, tu sonrisa es poesía Escuchemos las palabras que nos dicen los abuelos Pues en ellas hay estrellas, primaveras y mis sueños Y viejito quiero darte el amor que compartiste Eres super importante, siempre puedes contar conmigo Tus arrugas son el mapa del amor que llevas dentro Por favor perdóname si te grita en algún momento Los problemas de la vida, puede ser que no comprendas De lo que si estoy seguro, es que te quiero tener cerca Mi viejito lindo, mi viejito lindo, mi viejito lindo Báilalo, báilalo Hey, 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 hey Para la persona mayor Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo